Los casos confirmados de alumnos hasta este momento tenemos 41, 41 de 1 millón 677 mil 401, lo que representa el punto 002 del total de la matrícula. Quiero decir que es una cosa muy baja y de casos confirmados de docentes tenemos 49 de 80 mil 942, lo cual representa el punto 06.